Amor mío, ahora que te vas, sé que tendrás nuevos amores, pero nadie, nadie te amará como yo. Sé que tú te vas, que tú te vas, que tú te alejas y no volverás. No volverás, porque aquí me dejas. Pero mi corazón se va contigo, pero mi corazón lo llevas tú, él te va a acompañar por tu camino. Y mientras yo aquí sufriendo sin tu amor. Quiero volverte a ver, quiero saber de ti, quiero que con el tiempo algún día vuelvas por mí. Nadie te amará como yo, nadie te amará con tanto amor, dale a mi vida el sentir. Tú eres mi esperanza de vivir. Música Quiero volverte a ver, quiero saber de ti, quiero que con el tiempo algún día vuelvas por mí. Nadie te amará como yo. Nadie te amará como yo, nadie te amará con tanto amor, dale a mi vida el sentir. Tú eres mi esperanza de vivir. Música 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 Música